¿Sabéis que hay un lugar dentro de la Unión Europea donde los hombres necesitan un permiso para entrar y las mujeres directamente no pueden entrar? ¿Y sabéis que es el doble de grande que Liechtenstein? El monte Athos se encuentra a 130 kilómetros de la ciudad de Thessaloniki, en Grecia. Para entrar has de pedir un permiso con antelación en una oficina que se encuentra en esa ciudad. El día que te toca entrar al monte Athos tienes que ir muy pronto por la mañana antes de que amanezca y llegar al puerto a las 9 de la mañana para recoger tu visado en papel. El monte Athos no está conectado por carretera con la Europa continental, así que la única manera de entrar es en barco. Y estas son las colas que se montan para entrar. El barco sale a las 9 de la mañana. Bueno, pues aquí estoy esperando a que salga mi barco. Me he tenido que levantar tan pronto que tengo un montón de sueño. El billete de bus me ha costado 13 pavos, el taxi 10 y el barco 6. Así que ya me he gastado todo lo que tenía para hoy. El barco sale a las 9 de la mañana. Una vez llegas a Daphne tienes dos opciones. Coger una carretera que te lleva al otro lado del monte o coger un barco que te lleva bordeando la costa a los monasterios que hay en esa costa. Como todo en la vida hay un barco rápido y un barco lento, más barato y más caro. Pero si hubiera cogido el rápido no os habría podido enseñar esto. ¡Gracias! 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 Bueno pues al final pues me voy a tener que ir a la cama sin cenar! Pero bueno ya venía con esto preparado por si acaso yo me pasara esto algún día. Teneré galletas por hoy y ya mañana pues espero no saltarme el desayuno porque ya a ver si ya sé que se harían apoyar. Esto es la cama, una cama bastante bien, bastante limpia, todo bien, todo limpio, tengo una mesa, tengo dos cuadros, un perchero, un radiador pero creo que no funciona, no hace nada de frío y aquí otro cuadro y el techo está chulo, no es un techo así normal y el suelo es de parque así moderno. Acabo de levantarme, no me acuerdo como se hacía para el desayuno, no me acuerdo a que hora era o como llegaba pero yo siempre iba al desayuno de aquí, pero bueno no pasa nada, voy a recoger, voy a ducharme y a ir a ver si encuentro un sitio para andar un poquito por ahí fuera que está muy chula la montaña. Bueno pues empezamos el día, tengo que andar mucho hoy y la mochila me pesa millones, me gustaría tirar toda la ropa sucia que tengo. Bueno pues iba andando y me he encontrado con que creo que en esta parte de la isla no hay monasterios así que creo que voy a morir. Porque no tengo donde dormir, bueno no, son las 11 de la mañana, que coño son las 8 y 50 de la mañana así que tengo todo el día para hacer algo. Voy a buscar un sitio donde dormir pero sí parece que los monasterios se acaban, no sé si encontraré algo o si esto que veis aquí es un monasterio. Tengo roquis de Tailandia, los voy a comer. Pues he llegado al coger el barco, iré a dormir a algún monasterio, al final no moriré, al final nunca sabes lo que te depara el monte Ato. He llegado a mi habitación y hoy tengo un compi de habitación. Esta es mi cama. Y el monasterio está en obras. Es un monasterio en el que ya estuve una vez y he vuelto. Es muy chulo por fuera. Bueno, en el monasterio en el que me hospedo hoy se llama Agios Grigorius, ¿vale? El de ayer era Agios Pablos y es este que veis al fondo. Ops, el árbol de tapa. Y parece un castillo, está elevado en una roca. Y para entrar pues tienes que entrar por una pasarela que se encuentra más o menos por aquí. Esta, la verdad es que está mucho, lo malo es que está en obras. Pero bueno, estuve en él hace dos años, la primera vez que vine. Lo único que tenía de malo era la comida, que no era muy buena. Pero bueno, en otros monasterios es mejor. Pero bueno, o sea, depende del cocinero. Estoy esperando a que acaben de rezar para ir a cenar. Y bueno, intentando entrar un poco en la misa. Pero entre que no entiendo nada y que no entiendo nada, se me hace muy difícil. Que las misas ya de por sí son aburridas. Bueno, pues un nuevo día amanecido en Agionoros. Y el plan para hoy es ir hasta el siguiente monasterio en barco. Y luego intentar llegar, dejar allí la mochila, cuando me den alojamiento. Intentar ir andando, mochila más pequeña. Se hizo la luz. E intentar ir andando con la mochila más pequeña. Hasta Petras, sí, monos Petras, que es el monasterio más famoso de aquí, ¿vale? A echarle una fotillo. ¡Gracias! 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 Me han dicho que el monasterio está cerrado por una celebración muy grande. Y que puedo dormir en el puerto, que está aquí, el puerto. Así que voy a ver si dejo mis cosas por aquí. Y me voy a dar una vuelta. Que no sé si comeré hoy, porque si el monasterio está cerrado. Bueno, ¿veis el monasterio? En este monasterio, a los extranjeros, no es que no nos dejen entrar. Es que, básicamente, cuando viene un extranjero aquí, pues no sabe que tiene que reservar. No tenemos reserva y nos dicen que no hay sitio. Aunque un griego llegue al lado tuyo con reserva y haya sitio para él. Pero bueno, esto me pasó la primera vez que estuve aquí. Y bueno, no he intentado ya nunca más venir aquí. Y es una pena, la verdad. Podría haber intentado reservar o algo. Pero nunca se me ha puesto. Así que bueno, voy a emprender el camino de vuelta. Solo había venido hasta aquí a echar una foto. Esta es mi habitación. Tengo solo un compañero que está aquí. Aunque la habitación es de seis. Y tengo vistas al mar. Marinero. Y nada. Aquí estoy yo. Con mi habitación con vistas al mar. Que voy a disponerme a ir al baño. Y luego creo que daré el día por terminado. Esto es todo lo que os puedo mostrar del monte Atos desde mi perspectiva de ateo. Al fin y al cabo la felicidad cada uno la encuentra pues donde quiere. Y a veces está en lugares inhóspitos. Yo os recomiendo personalmente una visita a este lugar tan genial y maravilloso. Y que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo. Así como que os suscribáis para próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo jueves. Más tercer mundo, más tercer mundo, sufro, sufro. ¿Sufre no podías entrar al monte Atos? No, me da igual, paso. No me importa. ¿No te importa? No. ¿Entrarías si pudieras? ¿A quién le gustaría entrar en un sitio con monjas? No, a mí no. Debe ser súper boring. Es como entrar en el paraíso. Todos buenos y blablabla. No. Creo que no es bueno. Yo me aburriría. ¿Te aburrirías? Sí. Sí.